To Padre trajes carpinos To Padre trajes carpinos Ataos con dos cordeles Ataos con dos cordeles Vergüenza te había de dar Siendo en casa Tres mujeres Por un beso que te di Me regió tu madre un día Dame niña otro tú a mí A ver si reñé la mea Amén 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 Amén